La desinfección de alto nivel es un método que se utiliza para hacer justamente una desinfección. Es un proceso de esterilización por método de luz ultravioleta tipo C, que es una tecnología ya probada en el mundo que es de onda corta, es una radiación de onda corta, que es muy penetrante y que está comprobado que desinfecta a un nivel de 95-98% todo lo que es virus, bacterias y esporas del ambiente. O sea, todo lo que la luz incide, la superficie en la cual la luz incide, es lo que se produce la desinfección de alto nivel. ¿En dónde, en qué sector se están realizando este tipo de desinfección en todas las áreas del hospital? Sí, justamente esta semana estamos empezando a desinfectar en los servicios del hospital que lo requieran por medio del personal de tecnologías médicas. El fin de semana pasado arrancamos ya con las primeras pruebas desinfectando en las comisarías, principalmente la segunda, que es donde nos pidieron mayor atención por una cuestión de que había un foco del coronavirus. La cuarta y un par de comisarías más, que la idea es desinfectar las entidades policiales los fines de semana, en las viernes, sábado, parte del domingo, y durante la semana abocarnos a las desinfecciones del área de salud, hospital, centro de atención primaria. En un futuro cercano estamos haciendo más prototipos de desinfectadores o de esterilizadores para enviar a Río Grande y para Tolvín. Este tipo de luz ultravioleta, que es la mencionada UVC, es un tipo de radiación de onda corta que es muy penetrante y es muy nociva a la piel y a la vista de los seres humanos. Puede provocar cáncer de piel y desprendimiento de retina. La fuente natural de este tipo de radiación es el sol. A nosotros, los seres humanos, nos llega solamente un mínimo porcentaje debido a que la capa de ozono sirve de filtro, que es más de un 95% lo filtra. Después existen otras luces ultravioletas que son las de tipo A y la tipo B, que son las que no son nocivas en su medido uso, obviamente, responsable. La tipo A es la que se usa como luz negra, los boliches o para detectar billetes falsos. Y la tipo B es la que es muy usada en camas solares. Bien, ¿cuántas personas se integran en este equipo de tecnologías médicas que han llevado a cabo este aparato? El Departamento de Tecnologías Médicas Zona Sur está compuesto por el jefe, el ingeniero Bernedo. Luego están dos ingenieros electrónicos. Y tenemos el bioingeniero Daniel Romero, también forma parte del equipo, y dos técnicos que se encargan de toda la parte electromecánica, digamos. También recibimos una gran ayuda, un gran aporte de los chicos de mantenimiento que hicieron toda la parte estructural de los equipos. Acá se hizo la adaptación eléctrica, electrónica, y bueno, todo el diseño lo hizo el ingeniero Bernedo con algunos prototipos muy parecidos a los que se están haciendo en otro lado del mundo.